La selección casi lista para el debut. Cinco entrenamientos consecutivos indican más que una intención. A esta altura Jorge Sampaoli tiene claro quiénes serán los titulares de la selección argentina el sábado en el debut ante Islandia en el Mundial Rusia 2018. ¿Qué falta para que todo esto sea definitivo? Una práctica más, la última, antes de viajar a Moscú que se hará este viernes por la mañana en el Bronnisi Training Center. En ella se realizarán movimientos de tiros libres desde los dos costados en ataque y defensa. Ese es el momento de repartir marcas y ensayar con los 11 involucrados. Los que se paren allí serán quienes saltarán al día siguiente al césped del Estadio Spartak. Los mismos de hoy, salvo un imprevisto. Los 11 para debutar en el Mundial son Caballero en el Arco. En el fondo Salvio, Tamendi, Rojo y Tagliafico. Mascherano y Lucas, Biglia jugando como doble cinco. Mesa, Messi y Di María en la mitad de la cancha y en la delantera Sergio el Kun Agüero. Estos fueron los que eligió otra vez el entrenador para hacer los trabajos tácticos enfocados en cómo dañar al rival y también cómo retroceder. La presencia de Salvio es un indicador claro de lo que se pretende en los laterales, tanto él como Tagliafico, para que se sumen a la línea media cuando la Argentina tiene la pelota. Así la selección argentina llega prácticamente al debut ante Islandia el próximo sábado en horas de la mañana.